Mira, no mames, saqué una pinche espada bien solita. No, ahorita lo saco a Weewees. El que saca esto lo tendrá chiquito. ¿Qué chingados? ¿Qué dice? ¿Que qué tendrá chiquito? Tu pinche pito, güey. Mija, no le tengas miedo, es una araña chiquita. No, está grande. Grande es tu mamá, cabrona. Mira, te enseño cómo cachar esto. Mira, sí, mira. ¡Ay, güey! ¡Ay, córrele, cabrona! ¡Córrele, cabrona! ¡Muégete porque los mata el güey! ¡Ay, güey! Estoy más perdida que la chingada. Mira, no seas peneja y vete pa' la izquierda. ¿Quién dijo eso? ¡Ruff, ruff, ruff! ¡Ese güey allá arriba! No seas menso, toto. Ese güey no habla. ¡Pues chinga tu madre y piérdete! Esta gringa es bien buena. Está bien alta y súper flaca. Pero yo no sé, con el tiempo. A lo mejor se pone más gorda que la chingada. ¡Ayúdenme! ¡Para abajo, todos! ¡Ayudándolos uno al otro! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, gracias, gracias! ¡Ah, güey! ¡Ayúdenme otra vez! ¡Rápido, güey! ¡Para la ventana! ¡Rápido! ¡Ya me lo llego! ¡Ya me lo llego! ¡Ayúdame! ¡No, güey! ¡Ya me canso! ¡No! ¡Muérete, cabrón! Yo te enseño el mundo. ¡Enséñame tu teléfono! No, pues, ¿sabes qué? Me tengo que ir. Te veo rato. Tiempo de vals es el tiempo hacia atrás. ¿Te gusta, güey? ¡No, güey! ¡Vete a la chingada con tu música! ¡A ver, vamos a cambiarle! ¡Ay, güey! ¡Dale, dale! ¡Au! ¡Para sí, cabrón! ¡Vamos a bailar! Mira, Simba. Todo lo que toque sol es de nosotros. ¡Ay, papá! ¡Está bien chingón! No, cabrón. ¡Chingón es el sexo! Mira, tu mamá era para una noche, pero como no tienen condones en África, saliste tú como un pendejo. Pero no te preocupes, güey. Yo sí te amo. Woody, me duele la cabeza. Mañana jugamos con Andy, ¿ok? ¡Sí, güey! ¡Todo el día, güey! ¡Muérate, cabrón! ¡Muérate, güey! ¡Muérate, cabrón! Y Andy es mío. Oye, güero, ya no puedo estar con tu hermana, güey. ¿Y por qué, güey? Pues la mera neta, güey, es porque ya encontré una que vale la pena, güey. ¡Que qué, güey! ¡No, güey, güey! ¡Qué pedo, qué pedo, qué pedo! ¡Más se está broveando, güey! ¡Ja, ja! Como chiste, güey. No, yo la amo con toda mi alma, güey. Para siempre. ¡Amén, cabrón! A ver, güey, es que están comiendo, güey. ¡Ay, güey! ¡No se asusten! ¡Nomás quiero ver! A ver, esgaron frijoles al agua. Bien buenos. Toma, güey. ¿Quieres? ¡Ay, pues chinga tu madre, güey! ¡Ay, güey, ya me vieron! Mejor me voy, güey. Espérate. Espérate, güey. ¡Nomás quería un poco más, güey! ¡Me huele chingada!